Gamers atrapados y se haciendo trampita, ¿eh? Con caquita. ¿Alguno me suena? Miss Q Gemini. Esta joven ambiciosa jugadora transmitía regularmente mientras jugaba el ferozmente competitivo Counter-Strike Global Offensive o CSGO para abreviar, que es un juego de disparos multijugador en primera persona en línea. Sin embargo, en 2017 comenzó su transmisión con un gran discurso sobre cómo había sido acusada injustamente de hacer trampa. ¿Sabes lo que es muy triste? Esto no lo sabía, esto no lo sabía, o sea, sabía lo de esta tía, ¿vale? Sabía lo de la pillada de esta tía, que echa la culpa a su compañera y todo. Pero esto no lo sabía, que la gente ya la acusaba de llevar mierda y dice No, me están acusando porque soy mujer y soy buena en el content. Esto no lo sabía. Pero luego, durante la fase previa del juego, pareció olvidar que el mundo podía ver su pantalla y abrió un menú de software de trucos. Después de presionar el botón Cargar, Codificación, todos los rangos y ubicaciones de su rival comenzaron a aparecer repentinamente a través de las paredes. Para aquellos de ustedes que no juegan CSGO, Pero menú deja de puta, o sea, yo no sabía lo del principio. Que la pava dijo, me acusas de hacker porque soy chica y soy buena. No me digas, eso no lo sabía. Era una ventaja en los juegos de disparo multijugador y los espectadores de Miss Q Gemini se dieron cuenta rápidamente. Pero, felizmente inconsciente de que la habían atrapado, continuó jugando y lo que es aún peor, perdió. Fue en ese momento donde finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Después de ser atrapada con las manos en la masa, pensarías que este sería el momento de confesarlo, ¿cierto? Bueno, escucha las vergonzosas excusas que empiezan a salir de su boca. Es que lo peor que se te ha visto configurándolo, hija de puta. O sea, no lo llegas a configurar, pues aún dices, oye, me lo puedo creer. Dice, ¿os ha pasado alguna vez ese glitch? Y acto seguido dice, me dijo que nunca lo usaría en mi PC. Hablando del Wallhack, dices, ¿pero no acabas de decir que es un glitch? No fue clara que vimos cargar el código de trampas al comienzo de este juego. Después de eso, Miss Q Gemini abandonó la partida con culpabilidad y su cuenta de CSGO fue finalmente baneada por prohibición con trampas. Pero luego de la reacción masiva de la comunidad de transmisión, su cuenta de Twitch también desapareció poco después, junto con cualquier posibilidad de que alguna vez tuvo de convertirse en una jugadora profesional. Madre mía. Forsaken. Cuando se trata de hacer trampa en CSGO, es seguro decir que ningún jugador ha sido más humillado que Nickel Forsaken Kumawa. Este me suena. Durante el torneo de Xtreme's Land Soia en 2018, Forsaken competía como parte del equipo profesional de eSports Optic India. Habían entrado en el torneo de CSGO de primer nivel, que tenía un considerable premio acumulado de 100.000 dólares. Pero mientras Forsaken es... Ah, bueno, si lleva mierda. Hombre, es que era Jesucristo. Claro, si lleva mierda, yo también hago eso. Alguien lo denunció por actividad sospechosa y se llamó a un administrador. Al principio, Forsaken negó audazmente el acceso de administrador a su terminal. Pero después de afirmar su posición, investigaron su configuración y descubrieron un programa sospechoso ejecutándose en segundo plano. Cuando fue señalado, Forsaken increíblemente apartó las manos y trató de borrarlo frente a sus ojos. Aturdidos, los administradores descalificaron a Forsaken en el acto. Este sí que me lo sabía. Cuando finalmente pudieron ver la terminal... El idiota quería borrarlo en la cara de administrador. Esa foto no la había visto, a ver. Ah, con un programa podían ver lo que estaba ejecutando en segundo plano. Y lo intentó borrar en la cara del árbitro, lo borró. Lamentable, eh. ...quien descubrieron los programas ilegales que había estado tratando de eliminar desesperadamente. Forsaken recibió una prohibición total de cinco años de la coalición de integridad de eSports. ¿Cómo que cinco años? ¡Permanente a la puta calle! ¿Cómo que cinco años? Que no pueda volver a competir en su puta vida. Que no pueda ni jugar videojuegos. Al McDonald's. Pero en las consecuencias abrumadoramente vergonzosas, Optic India se disolvió por completo. ¿Has oído hablar de speedrunning antes? Es donde los jugadores se graban a sí mismos jugando niveles o juegos completos tan rápido como sea humanamente posible. Y algunos de estos tiempos son tan rápidos que solo los separa una fracción de segundo al presionar un botón. Y por eso el youtuber Tabo de Tancur fue el objeto de fuertes críticas cuando el canal mexicano Badabun subió su increíblemente rápido Super Mario Bros. Speedrun en 2016. Eso me lo dijisteis vosotros. Navegó sin esfuerzo por todo el juego completándolo en unos respetables cinco minutos y doce segundos. Si bien esta carrera le valió muchas visitas en línea, la comunidad de speedrunning detectó algunos problemas graves. Para empezar, a pesar de que el intento duró solo cinco minutos, la voz se tomó el tiempo para beber Coca-Cola y comer pizza mientras jugaba. Seguramente si se hubiera tomado todo en serio podría haber esperado cinco minutos para cenar, ¿no? En segundo lugar, los contadores del juego sospechosamente no coincidían con lo que estaba sucediendo en el video. Como aquí, donde Tabo recolecta 11 monedas pero el contador curiosamente aumenta en 12. Rastrearon el video original y revelaron que había sido robado descaradamente del speedrunner con el récord mundial Darbyn. Y cuando la comunidad se enteró, Tabo fue crucificado en línea. Más tarde admitió lo que había hecho y se disculpó, alegando que era solo parte de un experimento social. Madre mía, la peña con los experimentos sociales para justificar el gran retraso que tiene por... Ay, 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 ay. Experimento es que dijeron, vamos a ver si siendo hermanos nos puede salir un hijo listo. Y no, salió él. Super Fast Jellyfish. Este lo vimos, ¿verdad? Sí, me suena a esto. Joshua Oteniel Crickshaw. Los desarrolladores de juego a menudo transmiten los juegos en los que están trabajando como una forma increíble de interactuar con la comunidad del juego. Pero estos desarrolladores generalmente tienen habilidades especiales que otros jugadores no tienen, que pueden parecer trampas, como Joshua Oteniel Crickshaw descubrió torpemente en 2017. El director técnico del juego Battle Royale H1C1 decidió transmitir el partido que estaban jugando con sus amigos en Twitch. Pero cuando arremetió contra un grupo rival de jugadores, sus reacciones lo sorprendieron. Hacer trampa de esa manera definitivamente no es una buena apariencia para un desarrollador. Aunque parece que realmente se había olvidado de quitarse su capa especial de invisibilidad. ¿O fue eso o simplemente quería mostrarle a estos niños de 12 años quién era el jefe? Un dev del H1Z1 se pone a jugar con gente a su juego para enseñar su juego y se deja la invisibilidad puesta y va en invisible. El puto dev. Azubu Frost. Con más de 100 millones de jugadores mensuales... A lo mejor se se lo olvidó. Hombre, claro que se lo olvidó. Chate es un puto dev, se juega al trabajo y además lo estaba transmitiendo. Claro que se lo olvidó. League of Legends es uno de los juegos multijugadores en línea más grandes del mundo. Durante el campeonato mundial de la temporada 2, Azubu Frost se enfrentó a Team Solomit. Desde el principio, la partida estuvo plagada de problemas técnicos que provocaron múltiples pausas. Pero durante estas pausas, los miembros del equipo Azubu Frost revisaron... Oh, que miraban la pantalla. ...el mapa que se estaba transmitiendo en la enorme pantalla del estadio detrás de ellos. Esto les permitió ver exactamente hacia dónde se dirigía el otro equipo y qué estaban planeando. El capitán del equipo, Wung, en particular, miró hacia atrás en la pantalla en varias ocasiones. Riot Games determinó más tarde que Wung claramente obtuvo una ventaja... Hombre, está viendo la pantalla, viendo dónde están, ¿sabes? Azubu Frost fue multado con el 20% de las ganancias en torneos, lo que les costó un total de $30,000. ¡Wow! Justo en la billetera. Mr. Goals En su desarrollo, sus transmisiones de Twitch contaban con un promedio respetable de 2,000 espectadores en vivo, donde habitualmente presumía lo bueno que era en Call of Duty Warzone. Pero durante una transmisión en agosto de 2020, uno de sus espectadores notó algo extraño en su pantalla. ¿Puedes ver lo que señala su cursor? ¿Has visto a alguien como yo? Como, ¿seriamente? Sí, mientras Mr. Goals presumía descaradamente lo bueno que es No me digas que está fardando de lo bueno que es, diciendo, no habéis visto a nadie tan bueno como yo mientras está configurando los hacks. No me lo puedo creer. Quiero ver el software de trampa Enjin Owning ejecutándose en segundo plano. Enjin Owning es una aplicación que admite libremente la venta de software para trampas en muchos juegos, incluido Call of Duty. Después de que fue expuesto legítimamente al canal de Mr. Goals, recibió una suspensión temporal. ¿Temporal? Tíos, de por vida, locos, que estamos tontos. Face Jarvis. Este sí, este es el de Fortnite que se puso. A ver, este también es que se lo ha buscado. Creo que este se lo ha buscado. Este youtuber británico y jugador saltó a la fama cuando se unió al equipo de eSports mega popular de Face Clan en 2019. Había estado cargando sus webs de Fortnite en YouTube desde 2018 y muchos de sus videos obtuvieron millones de visitas cada uno. Subió un video en el que afirmaba abiertamente que estaba usando un programa de trampas. Si bien el video hilarantemente controvertido le hizo ganar algo de dinero en YouTube, los desarrolladores de Fortnite Epic Games no vieron el lado divertido. Tienen una política de tolerancia cero para cualquier clase de trampa y mucho menos para presumir de ello ante millones de personas en línea. Sin perder el ritmo, Epic Games lo banió e inmediatamente bloqueó su cuenta pero no fue solo por un mes o incluso dos sino de por vida. En el verdadero estilo de YouTube Jarvis lanzó un video de disculpa entre lágrimas admitiendo sus infracciones y aceptando la decisión de Epic Games. También te digo es una putada pero es una putada haber nacido tan tonto. Sakubus es un streamer de Twitch que lleva corbata y camisa con más de 17 años jugando profesionalmente pero incluso con toda esa experiencia y estilo detrás de él no le impidió hacer trampa en la convención de juegos Dreamhack en 2018. Fue atrapado haciendo equipo en Fortnite que es donde un jugador habla y trabaja con jugadores rivales en lugar de sacarlos en el juego. Aunque casi todos los jugadores de Fortnite lo hacen transmitirlo desde la convención de juegos más grande de Europa no fue la idea más brillante de Sakubus bueno si vas a transmitir a miles de personas en un evento de alto perfil probablemente deberías acatar las reglas sin importar lo elegante que te veas es que de verdad puede ser con más de 9 millones de suscriptores en Twitch este streamer profesional comula decenas de miles de visitas por transmisión y esto significó que hubo muchos testigos cuando se unió a las travesuras de este grupo de piratas informáticos en 2018 estoy ocupado oh no ¿qué diablos? al igual que en el mundo real los autos en PUBG no están destinados a volar así pero Shroud no puede resistir la oferta un viaje gratis ¿me pude un viaje gratis? sí, sí, sí en realidad vendré estos cheats desafortunadamente después de esto Shroud llegó a un callejón sin salida al igual que Fortnite Obji tiene una política muy estricta de no hacer trampa que aplique indiscriminadamente y el Van Hammer cayó sobre la cuenta de Shroud durante todo un mes top 1 faceback en el evento con los hackers eso es lo que iba a decir a mí unos hackers me invitaron a probar el evento pero eso sí yo entré cuando acabé de jugar un evento que aún no había salido porque unos hackers me invitaron pues yo fui a los de respawn y les dije ha pasado esto pero yo fui buena onda ¡eh! no estaba sponsored by EA no estaba sponsored by EA lo que pasa es que soy buena gente Chuck esto es cuando un jugador rival T-Jack criticó su juego y lo acusó en línea por usar un control modificado si no juegas en VA2K21 como yo esta explicación probablemente se te pasó por la cabeza entonces déjame explicarlo puedes estar pensando que un control modificado tiene palancas y botones diseñados para hacer que los botones esto es un transforme esto los controles como el Cronus Zen por ejemplo pueden ejecutar ¡ah! ¿esto es el Cronus? ¿del que tanto se habla? ¿es esto? lo que hacen que anotar los aros en los juegos sea mucho más fácil y esto es algo de lo que T-Jack acusó agresivamente a Chuck pero Chuck no se estaba tomando esto de espaldas subió un video en donde muestra cada botón que presionó en su controlador para demostrar que no está haciendo trampa sin embargo esta comunidad de jugadores sospecha mucho a pesar de la prueba de Chuck más y más acusaciones comenzaron a inundar las conversaciones de Chuck finalmente la presión se volvió demasiado para él y Chuck se delató en vivo en una de sus transmisiones si bien no hay forma de saber realmente si Chuck estaba usando un control modificado la comunidad de NBA todavía parece bastante dividida imagínate que de verdad eres tan bueno imagínate que eres Jesús ¿sabes? Hearthstone es un juego de cartas de estrategia Digital Inc pero en 2015 durante el torneo de Hearthstone Pinnacle 2 el jugador profesional Ray Paul Hostie y Santilli encontró una forma de evitar esto su partido con Life Coach del equipo Nihilom fue transmitido en vivo para que todo el mundo lo viera pero a mitad del camino los espectadores de repente notaron algo extraño en el fondo de Hostie vergonzosamente en el fondo de Hostie se reflejaba en el marco de la imagen detrás de él estaba mirando dos monitores separados y uno de ellos tenía la transmisión en vivo del torneo lo que significa que Hostie tenía una vista completa de la mano del Life Coach esto es lo que se conoce como stream sniping pero menudo hijo de puta digo como se puede hacer trampas en Hearthstone claro más tarde Hostie admitió tener la transmisión en el segundo monitor pero argumentó que debido a que la transmisión tenía un retraso de 10 minutos no lo ayudó a obtener una ventaja teniendo en cuenta que perdió ante el Life Coach eso se suma un poco o sea si estás haciendo stream sniping y encima pierdes son los stream snipers que tenemos máquina yo o sea es lo que hay ex QC ex QC es uno de los streamers más populares de Twitch pero en diciembre de 2020 tenía que dar algunas explicaciones serias cuando sucedió este desliz en vivo en una transmisión ¿viste eso? bueno si me acerco a ese quinto archivo desde la izquierda ¿puedes verlo ahora? eso amigos míos es una carpeta con el nombre de trampas pero tenía una explicación preparada lo necesitaba para cambiar la dificultad de sus juegos de Pokémon va en contra de las pautas de Twitch a pesar de que lo habían atrapado haciendo trampa en menos de un mes antes esto ocurrió cuando durante el torneo de glitch con Fall Guys de Twitch Rivals XQC decidió apuntar a otros jugadores que participaban en este juego de plataformas de batalla real lo destacó hizo stream sniping y luego saboteó los intentos de ganar de las personas pero peor es que ni siquiera hizo el esfuerzo de ocultar lo que estaba haciendo en las transmisiones del oponente desafortunadamente para XQC el stream sniping viola directamente el código de conducta de Twitch lo sorprendieron con una prohibición de 6 meses de futuros eventos de Twitch Rivals merecido de cojones merecido de cojones merecido de cojones hombre eso está feo